Nos encontramos en la calle Los Laureles del Asentamiento Humano Santa Rosa de Mala. Estas dos viviendas hace unos minutos nada más han sido asaltados. Los dos delincuentes han ingresado a esta vivienda y han forfecido las puertas. Bueno, en estos momentos lo han dejado abierto porque presumen que habrían escapado a este delincuente. Luego de ver a los delincuentes, de haber llegado a una de las familias de esta vivienda, han forfecido las puertas. Ya la policía acaba de llegar, según nos han manifestado. Y ya han recogido algunas referencias que han dejado a estos delincuentes. Se dice que han forfecido las puertas y han ingresado a estos dos domicilios. Como podemos apreciar, estas viviendas son de la familia Huapaya Pantoja, Huapaya Pantoja. Vemos también ahí al campo afuera de la vivienda, pero como podemos apreciar, estas dos viviendas han sido asaltadas. Hace un minuto han dejado la puerta abierta. Según nos manifiestan que los propietarios todavía no se enteran que han ingresado estos delincuentes aquí a su domicilio. Vamos a avisar aquí, los vecinos están temerosos también poniéndose a buen recaudo. Porque estos delincuentes hace poco nomás acaban de fugar en un auto negro, según nos han manifestado. Y bueno, la policía pues está dando ya, me imagino yo, el plan cerco. Veremos que la Ipincri, la policía de Mala, realice pues con las investigaciones correspondientes. En estos momentos, como podemos apreciar, estas dos viviendas han sido asaltadas hace solo minutos. Los dueños, lo vamos a manifestar, la familia Huapaya, los que nos han manifestado todavía no saben que las viviendas a estos delincuentes han ingresado. Mira como han dejado abierta la puerta. Vamos a acercarnos solo un poco nada más a esta vivienda para ver pues como es que han forcejeado la puerta. Como podemos ver, han utilizado aparentemente pues una pata de cabra. Han roto parte de la puerta y bueno mira como han dejado la vivienda. Los propietarios todavía no saben que los delincuentes han robado la vivienda. Me imagino yo ya deben estar en camino, no se encuentran en su domicilio. Como solo podemos enseñarles pues parte de la puerta que han forcejeado la chapa. Esto está ocurriendo aquí en Santa Rosa de Mala. Esta es una de las viviendas y luego este es otro. Vamos a subir esta vivienda. Bueno según lo que nos han manifestado es que ya la policía ha venido a recoger algunas pesquisas que han dejado estos delincuentes. ¿No? ¿Vemos? También han forcejeado la puerta. Es otra de las viviendas miren. Como han actuado estos delincuentes. Han roto la chapa. Y bueno parece que se han llevado pues las, también se han llevado las cosas de este, de esta vivienda. Como podemos apreciar. Esta es la calle Los Laureles de Santa Rosa, del asentamiento humano de Mala. Vamos a enfocar un poco más los propietarios de estas dos viviendas. Aún no saben que sucede. Viviendas pues han sido violentadas. Han sido asaltadas. En estas horas de la noche. Esta es calle Los Laureles. Ahí vamos a la parte de los vecinos pues que están, eh, observando la situación que ha sucedido. Lo que se manifiesta pues que son un auto color negro que han podido presenciar. Que estaba pues estacionado aquí en este lugar. Y bueno han forcejeado las puertas y han ingresado. Como podemos apreciar adentro está todo un desastre. Han buscado cosas. Se han llevado artefactos electrodomésticos aparentemente. Y bueno, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido esta noche aquí en el anexo de Santa Rosa. Vamos avisando a la familia Huapaya para que se apersonen porque ellos no están aquí en su domicilio. Han dejado la chapa abierta. Han forcejeado la puerta. Como podemos apreciar. Parte de la madera en el piso. Y ha ingresado en esta vivienda. Ubicado en calle Los Laureles de Santa Rosa de Mala. Vamos a Viguana también. La policía de investigación criminalística. La policía de Mala. Se han acercado, se han apersonado en este lugar. Para encontrar algunas pesquisas. Lo que han dejado estos delincuentes. Y bueno, ¿no? Lo que podemos apreciar estas horas de la noche. Aparentemente se han llevado artefactos electrodomésticos. Se han llevado cosas de valor de esta vivienda. No sabemos la cantidad que se han podido sacar de estas dos viviendas. Estos dos delincuentes, ¿no? Vamos también a informarles que el auto negro. Lo que es esto. Bueno, se presume que ha estado estacionado en este sector. De aquí podemos apreciar el plano. Aquí ha estado estacionado un auto color negro. Según dicen los vecinos que han podido ver. Pero no se han percatado porque estos delincuentes han forcejeado la puerta. Y han logrado ingresar a estos dos domicilios. Ubicados en calle Los Laureles. El asentamiento humano de Santa Rosa de Mala. Eso estaba ocurriendo hace solo minutos. Todavía los propietarios no acaban de llegar. Vamos manifestándole. Vamos avisándole a los dueños de estas dos viviendas. Aparentemente han salido de viaje. No sabemos pues la situación de estos dos propietarios. ¿No? Como es que han dejado la vivienda solos. Y bueno, estos delincuentes han aprovechado esto. Y han ingresado. Se han llevado artefactos de valor. Se presume. Porque vemos pues la vivienda pues que está todo desordenado. Todo violentado, ¿no? Entonces, eso es lo que les podemos informar a estas horas de la noche aquí. Desde Santa Rosa. Del distrito de Mala. Los vecinos están muy preocupados también por parte de la seguridad. Que es lo que ha ocurrido esta noche, ¿no? ¿Cómo es posible que dos viviendas? ¿No podemos conversar con alguno de los vecinos? ¿Podemos conversar con alguno de los vecinos? ¿Qué? 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 ¡Qué? Señora. Señora. ¿Cuál es su nombre? Hemos visto que aquí y en su sector han asaltado a dos viviendas. Aproximadamente a que hora ha sido este robo que se ha suscitado a estas dos viviendas? Yo no he visto a Miguel eso, el dueño mismo Ah, el dueño mismo ha visto? El dueño mismo ha visto ahora Ya, el donde esta ahorita? Lo han intentado como se hacía Ah, se ha ido ya a hacer las investigaciones? Si, si, si Como se siente usted de esta seguridad? Usted vive en este sector? Si, pero yo no sabia nada pues Como le toma esa impresión que estos delincuentes hayan abierto las puertas Y hayan ingresado a la vivienda? Mi preocupacion para uno pues Que no puedo saltar también a... Barrilas, que a cruzar, que bajas, que bajas, que arrobas Más cuidado de vivir en este ERP Cual es su nombre señora? Esa? Si, Pantoja Pantoja, también familia de esta, de los propietarios de las viviendas Si Aparentemente han dejado solo la vivienda no? Si, han salido Ellos trabajan Si, ellos estaban llegando a trabajar Y en ese momento es que la he visto Muy bien señora Isabel Nosotros vamos a continuar Todavia ya se dice que el propietario de esta vivienda Las dos son una Si Bueno, ya Vamos a afirmarles que estas dos viviendas Son de una sola familia Son dos que están en este sector Bueno, se dice que ya El propietario de esta vivienda que esta aqui Ya Tiene conocimiento de que han asaltado la vivienda Y ya se ha ido a la comisaria Entonces Para Poner pues la denuncia Y bueno no? Ese es lo que podemos decir Guapaya Pantoja La familia Guapaya Pantoja Pues han sido victimas de los delincuentes De los robacazas Y es un carro negro Lo que nos dicen Un auto, no? Un auto Han visto estacionado En este sector Bueno que Lamentablemente Pues Se ha llevado Pues este Grandes Eh Artefactos electrodomésticos Como podemos apreciar Vamos a acercarnos un poco mas Porque Ya la policia ha venido Ha venido Ya Ha constatado Se ha llevado Ha tomado Las pesquisas Nosotros estamos aquí Eh En esta vivienda De los tratamientos humanos Santa Rosa Y mira como ha dejado Estos delincuentes Se han llevado Aparentemente Artefactos electrodomésticos Han Está todo desordenado Aparentemente han buscado Otras cosas de valor Para llevarse, no? Eh Han dejado De esta forma Mira a ver Como han dejado Esta vivienda Eh Lo que los vecinos Están exigiendo Pues que La vigilancia Pues sea Continua, no? Pero Como podemos ver Pues No se puede hacer nada En contra De la delincuencia Estas Dos viviendas Pues Han sido Asaltadas A estas horas De la noche Eso es lo que le podemos dar Esta información A estas alturas El propietario De esta vivienda Pues todavía No sabe Pues Que Esta vivienda Ha sido violentada No? Vamos a Ver el plano Como que han ingresado Estos delincuentes A la segunda planta, no? Aparentemente El primer piso No lo han violentado No? Ha sido un poco difícil Violentar El primer piso Estos sujetos Han subido La escalera Han subido La escalera Para poder Violentar Bueno Aparentemente Le ha sido Más fácil Porque La oscuridad Y todo Pues lo ha apoyado Como podemos ver La chapa Ha quedado En el piso Parte de la chapa De la puerta Que han utilizado Aparentemente Una pata de cabra Y se han llevado Pues este Todo Lo que Contiene Este segundo nivel De la planta No? Eso es lo que Podemos apreciar Han ingresado Hasta el otro cuarto La otra puerta Está violentada Como podemos apreciar Y bueno Pues no? Eso es lo que Ha ocurrido Solo Hace 40 minutos Aproximadamente En el anexo De Santa Rosa Eso es lo que Lo único Lo podemos mencionar Bueno Para cortar ya la transmisión Eh La familia Guapaya Ha sido pues víctima De los delincuentes Y Bueno Ya la policía Ha llegado Hasta este sector Para Eh Averiguar Pues un poco más Para recoger Las pesquisas Que hayan dejado Algunas huellas Otros delincuentes Robacasas Que han atacado Estas dos viviendas Aquí En el anexo Eh ¿Cómo se llama esta calle? Los laureles Los laureles O sea la mente Así es Para confirmarle Que es la calle Los laureles Bueno ahí podemos ver La presencia Del serenazgo Pero lamentablemente Pues ya parece tarde Porque estas dos casas Han sido violentadas Hace Hace unas horas atrás Y bueno no? Porque podemos ver La preocupación De los vecinos Bueno que Que bueno La única Recomendación Que le podemos dar Es que Las viviendas Pues no lo dejen solos ¿No? Eso es lo que le podemos Brindar Esta Eh Recomendación Que las viviendas Pues dejen Con alguien Claro Entre Vecinos También pues Traten de De ver Pues que las viviendas No estén solos ¿No? Eso es lo que podemos apreciar Entonces Bueno esta es la información Que tenemos en estas horas Más adelante Vamos a tener Una mayor cobertura De lo sucedido ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! Gracias.